Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una nueva guía, espero que os rente, pero antes de seguir deciros que en la descripción de este vídeo tenéis toda la información de mi canal, mi canal de Twitch, mis redes sociales, mis grupos de WhatsApp, tanto The West, The Land y The Last, tenéis mi Discord, etc, etc, vale, tenéis toda la información de mi canal, también tenéis cómo funciona el tema del sorteo de RPs, vale, y os aconsejaría que os suscribierais y activaseis la campanita para recibir notificaciones de cuando hago directo o subo un vídeo, que es cuando también comento el tema de RPs, uy, le he dado al micro, también deciros que muchísimas gracias por el apoyo que recibo con el tema de los likes y los comentarios, agradece de corazón y compartir el vídeo a vuestros colegas si creéis que este vídeo le puede rentar, así que nada chicos, un placer y vamos a comenzar. Una es para bokear, la otra no, básicamente la de reverber acción, mejor, así metemos una explosión, que con el CC es bastante fácil con Makai dentro que cabe, y luego estas por las típicas de siempre, la velocidad es muy importante, luego esto por la pasiva, esto para aguantar, y esto para aguantar también, bueno, aquí me voy a pillar vida, exacto guapo, que pasa gente, a ver, aquí estamos con Makai Support, que se juega muchísimo más que top, fijaos que Makai era un personaje top, pero bueno, se ha jugado mucho más support, voy con la mejor skin casi del juego, junto con el mejor croma del juego, vale, parece que ha llegado al orgasmo Makai, con el pijama y eso, no, en serio, miradle la cara, y mirad al gato chino, no, no lo escondas ahora, no escondas al gato que justo estoy hablando de él, señala la cara, ¿ves? Parece un gato chino, no sé si se la habéis pillado, imagino, pues miradle en los ojos, ay, que cabrón, se rasca el sobaco con el gato, bueno, vamos a ir con, como aquí, vamos a empezar con el W, vale, que es el tema del stun, el W es tan simple, clickeas encima de un enemigo y le stuneas, ni más ni menos, encima te hace sin tarjeta hable, así que no te lo pueden cancelar, y si hacen flash, pues te vas con ellos, vamos a tanquear dos golpecitos, bueno, nos hemos tanqueado medio uno, o al menos hemos cancelado el básico del red, guay, y pues nada, digamos que con la pasión te curas mucho, con los básicos de Makai, siempre y cuando esté esto cargado, y se carga pues tirando habilidades y recibiendo hostias, en cuanto al objeto de support, me pilla al final escudo de reliquia, oh, coño, nada, me le pilla más que nada por el hecho de que nos van a pokear porque nos ha tocado una Sena y una Miss Fortune, sí que es verdad que si nos banquean es GG, porque son fáciles de matar dentro de lo que cabe, son muy squishy, pero claro, ¿qué pasa? que hasta ese momento nos van a estar pokeando, que flipas, va a estar muy rollo toca pelotas, vamos a hacer una cosa, vale, más o menos pasar el daño, vale, está bien, si he hecho más que nada eso, también una, porque voy con las runas de valor, con las que aguanto un huevo y voy con reverberación, con lo que meto más burst, así que nice, eh, mami, voy a subir la Q, me voy a subir la E, pero como no voy con Cometa Arcana, no voy a pokear, no voy a jugar a pokear, pues prefiero subirme la Q, así si me lanza por alguien, pues ya tengo más CC, la Q digamos que metes, tiene este rango, metes una este al suelo y ralentizas y mueves a los enemigos, es bastante CC, letra W y eso, les jodes, jo, no me llega pa'l gordo, cuidado que tiene un huerto aquí, vale, está tanqueando los minion, worth it, está muerta, ¿ves? ahí la, ¿por qué le ha cagado Senna? porque está tanqueando los minion, vale, se ha metido a recogerle el alma a Gaisa, de lo de la pasiva, ¿y qué pasa? que la cago, la cago bastísimo, porque habían, ha empezado a tanquear los minion, y ahí he dicho, ya está, GG, perfecto, es que ha tanqueado, no sé si eran 4 o 5 minion, pero lo estaban dando de hostias, o sea, noto un huevo, como le bajaba la vida, bueno, estaría poniendo un ward, pero no tengo, y no tengo pimpollitos, ahora sí, los pimpollos, pues, ay, coño, mira quién está aquí, no, pero, uye, hostia, pues casi lo matamos, ahora, pimpollo, ah, qué mierda, vale, lo mato yo, NP, salió medianamente worth, esperad un momento, porque tenía el fucking, el puto smart castle, que asco, me tenía sin quitar, uuuh, se salva, uuuh, nice, encima se salve, yo me he hecho la kill, nice, vale, a ver, sigamos, las botas no me las puedo comprar, porque llevo en mi inspiración, la otra mierda esta, vale, perfecto, tengo doble mufo, nice, vale, el tema del pimpollo, a ver, os comento, tú pones un pimpollito, vale, que en este caso es un gato, porque voy con la skin y me la mazo, si metes al gato en las hierbas, digamos que se dopa, vale, parece que se ha metido una raya de coca y se le abre los ojitos, que flipas, y se hace más grande, entonces, en cuanto te pilla, pues, te hace mucho más daño y te ralentiza, ahora os lo enseño, porque el gatito fuera de hierbas, pues, hace pequeñito, pero, si me tiras la, justo a las hierbas, pues, joder, sale un gato ahí todo, pa, parece eso, se nager, pero un gatito, tú, a ver, vamos a farmearnos esto, y el combo más que nada con maokai, lo que se suele, oh, un lajito mal, ya, el combo que se suele hacer con maokai, es más que, uy, me tenía que me maximizar la Q, es el tema de la W, y luego meter la Q hacia detrás, vale, digamos, para acercar más al enemigo hacia tu campo, hacia donde quiera, vamos, pero como la W dura su rato, ves, ahora, tiramos un gato ahí, está dopado, mirarle los ojos, es que es dopadísimo, parece que se ha metido aquí un poco de speed y de todo, y bueno, digamos que ahora está mejorado, en cuanto pasa un enemigo por aquí, pues, se le pega, por eso me maletí tanto con Kane, porque tenía el pinpollo allí, y digo, si hace flash, se lo come, y efectivamente se come el pinpollo y eso me ayuda mucho, que se jodan, a ver, con el pinpollo puedes pokear, no me suele gustar mucho, más si no voy con cometa arcano, pero bueno, como tengo el buffo de maná, me sobra el maná, así que a tirar pinpollo esto, evidentemente ese minion va a ir a por los minion, pero bueno, si pillo un campeón, ves, ahora el gatito ha ido a por los minion, ralentizan en área, voy a tirarla ahí, en esas hierbas, oh, hostia, que se ha metido a full, ay, putada, voy a meter un pinpollo en las hierbas, para meter CC, ahí está, vale, vamos a alargar, es que está viniendo gata, no sé cuánto, no creo que tarde mucho, yo creo que puedo aguantar, mira, bien, ralentizada, vuelto a ralentizar, ahora W y prender, GG, worth it, nice, vale, buena, tira un pinpollo, está tanqueando cata, no, cata, no, lol, me ha acercado y digo, a ver si, madre, vale, nice, nice, good job, no, maximizamos la Q, vale, a ver, yo el pinpollo me lo suelo maximizar, le tengo un pinpollo en la cara, la puta del pinpollo, ¿qué es? que tarda en, en llegar, vale, bueno, digamos que tarda en explotar, como lo habéis visto, tiras el pinpollito, y digamos que el gato se, se levanta, y una vez se levanta ya es cuando empieza a corretear y luego ya explota, voy a vacar, pero pusea, coño, pusea, en ese momento lo mejor es pusea, coño, creo que tiene esto guardeado, no estoy seguro, vale, costa a mí, ok, el drink está up, tenemos que guardearlo, lo bueno de Makai es que más que guardearlo, pues pone un pinpollo, muy pegadito a la pared, sin quedar el drink, ves, es que tiene bastante alcance el pinpollo, como hay que muchas veces, incluso cuando se estén atacando, intentar dar básicos, pero por lo que os he dicho, por lo de la pasiva, vale, ataques de Makai resta una masa de vida, y este efecto tiene un enfriamiento de 28 segundos, que es lo bueno, cuando Makai usa una habilidad, la Q, la W, la E y tal, o resulta golpeada por una habilidad enemiga, este enfriamiento se reduce 4 segundos, parece una tontería, pero como te dan de hostias que flipas, pues al final tienes las ailes todo el rato, por eso mismo me estaba peleando de continuo, viene mi nueva pa, que bajaba a Makata, y dije, bueno, el gordo es amigo, fuck, macho, Senna está cayendo todo el rato, tiene la skin guay de Senna, y no, no te está saliendo muy bien, aún así en Nerly se le hice bastante, yo creo que ha jugado demasiado agresivo para ser un Maokai, hay que tener muchísimo cuidado con otro Maokai, porque te pilla con el CC, y es que no sales de ese CC, ahora el Drick estaría bien, que os aconsejo con Maokai, como tiene los pinpollos, podéis tirar un pinpollito por ahí, para dar visión, pero ya no es solo que explote o no, sino que da visión, y si pasa de la jungla enemigo, pues bueno, le explota la cara, así que nice, ok, vamos a poner otro pinpollo ahí, que siempre viene bien, rollo guard, como si fuera un guard, y luego, a ver, cuando vayáis también en la partida, yo os aconsejo guardar, coño, mira mi amigo, hola Kane, que paso, que paso, que paso, Lee Sin, Lee Sin tío, hola Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin coño, joder, Lee Sin estuvo lento, vale, nos quitamos de, ahí, llega a venir Lee Sin conmigo, y se lo hacemos tío, no sé por qué, ay, casi me salgo con el flash, shit, vale, ahí, sí que es verdad que me tenía que haber ido, pero porque Lee Sin es que ni se ha enterado, de que estaba ahí, yo creo, pero de haberse enterado, le he pingado, pero no sé por qué no ha venido, de haber venido antes, créeme que se le decíamos a Kane, y a lo mejor hasta nos hacíamos la doble, en bot, pero bueno, no pasa nada, chicos, errores, comete todo el mundo, veo un 1, no, 4, tampoco vi mal, así que, nice, vale, ahora tiene mi doble buffo, la Miss Fortune, Focus Miss, bueno, Focus al que pillamos más bien, pero bueno, no se lo Victor, no se lo hace allí, tu, 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 gracias por si me, good, huevito, huevito, lol, que no me los oponéis, tan originales, y, Briant-chan, gracias por si me, el ping cuando eres support, se suele poner aquí, vale, para que no salgan la 13-14, además siendo que ahí nos pueden enganquear de detrás, así que es mejor, ahora sí, luego lo bueno de Makai, es que puedes llegar a romear, vale, puedes hacer run, puedes ir tras las líneas y llevar, lo único es un eco-mid, y con la última y toca las pelotas, pero bueno, le ponemos ahí un, el guard ese, el pimpollito ese, yo lo aconsejo muchísimo, voy a pingarle al gordo, porque luego siempre se lo queda, y nunca me lo da, me parece que no, pero los gatitos tocan la bola, con el CC, más que el daño es el CC, es como, que asco, Makai support da mucho asco, así de tío, da bastante asco, me quita las marcas de la ulti, la ulti lo que hace es, tiene todo este rango, y estunea a todos los que pille, vale, sí que es verdad, que la raíz se rompe, si pilla alguien, pero, ahora, sé que, no es el focus, que queríamos, pero aún así, vale, me tengo a prender ya, porque si no, tenía que haber metido el pimpollito, las hierbas, fuck, me llevo a tal al día, en las putas guild, que asco, pero es que en ese momento, es, o me lo quedo yo, y no muere mi ADC, o, muere mi ADC, y al final me lo termino quedando yo, así que, bueno, me lo quedé yo, vamos ese pingu loco, muchas gracias por el raid, un abrazo muy grande, y bienvenidos a esas 39 personitas, un abrazo muy muy grande, ya sabéis, para todos los que me estáis viendo, os podéis sugerir de manera gratuita, utilizando tweets, gaming, y así entrar en el sorteo de ARPs, para quien no lo sepa, vas a poner pimpollitos por la zona, digo, a ver si viene el de mí, o viene el jungle, y se lo hacemos, pero no, en estos momentos, en los que la ADC no está, y la línea está puseada, pues, no viene mal, hacer un poco de ramp, pero bueno, el mid justo no estaba, así que, mira, aquí no tiene ward, se la podemos hacer, espérate, y se la vuelve a comer la Senna, un momento, un momento, un momento, ya sweet, espera, espera, que tengo doble ufa además, cuidadito, cuidadito, espera, relaja las tetas, relaja las tetas, relaja las tetas, relaja las tetas, vamos, go, Senna te ha tocado otra vez, macho, lo siento, vale, haga hasta el flash, ya está, ya está, no tiene flash, ahora sí que vamos a por Senna otra vez, joder, que se me da, déjame el minion, déjame, ah, cuño, la cata tú, motivada, vamos, la motivada, vale, yo una kill, alguien se ha motivado, hay que me tanquee este, pero al menos me quedó el minion, gracias por seguirme, gotica, te casque, javio, master, kako, baolito, adam, drago, meun, jorge, el pro, muchas gracias chicos, te llegaré al corazón, vamos, vamos para atrás, me quedo un minion, está de atentos al tema de la pasiva, vale, hostia, me quedo un minion sin querer ahora, nada, da igual, cosas de support, vale, vamos a poner un ward aquí, bueno, un ward, un pinpollo, que haga de ward, va, ahí no puedo hacer mucho, no me puedo acercar, pero está pegada a la torre, vamos a poner un ward, rollo pinpollo, yo os aconsejo pegarlos un poco más a la pared, porque si no, los minions se los comen en vez de los campeones, vale, tengo la pasiva, me curo, pesad mucho, tened muy en cuenta el tema de la pasiva, vale, es muy importante, vale, usa la E, perfecto, tengo la ulti, ahora que, que eso no tendría que estar pulsando, porque ahora se la haría yo con la ulti, pero bueno, en OP, pinpollito a las hierbas, tengo la R, me gustaría tirarlo, va, pillo a alguien si o si, vale, joder macho, va, que la stone, va, tanqueo, 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 no puedo tanquear más, no, 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 casi me matan, buen heal, nice, me he salido por el heal de Kaisa, si no moría, es que me he puesto a tanquear, para que se me tira el Lee Sin, ahí a full, a ver, de haber muerto, ya habría salido worth, eh, porque nos habríamos asegurado, yo os aconsejo que maximicéis, el tema de la Q o la W, vale, más que la E, la E es más que nada, si vas con Cometa Arcano y tal, pues bueno, si vas a pokear en línea, pero nada, siguiendo full tanque, me habría gustado, ayudarle con el Drake, bueno, perfecto, es worth it, vale, tenemos dos Drakes, ellos ninguno, eso me gusta, vale, en cuanto, tenemos el ítem de support, es cuando se suele pillar, entre el oráculo, vale, uuuh, bote de movilidad, uuuh, interesante, pero no, voy a ir a por estas botas, bote de rapidez, porque así aguanto más a la ralentización, y corro un huevo, así que, iba a ir a por la de movilidad, pero eso es fuera en combate, maocay, incluso en medio de una teamfight, tiene que correr un poquito, que tiene que seguir metiendo CCs y eso, vale, cuando se acabe la fase en línea, se suele ir a otra línea, lo único que, no va muy bien las demás líneas, por lo que veo, alguien está fit, sé que tiene la ulti, por si acaso, ahora, así lo obliga a tirar la ulti, o no, vale, ok, nice, a ver, no hay puto coming, siempre que intentéis romper un guard, vale, meter ahí un gatito, por ahí perdido, vale, me gustaría pusar esto, junto con Kata, así mejor, gordo, que tengo el item de support, vale, perfecto, vale, le he cortado el tema de, uh, Kata, estás muerta, y ahora yo, en serio, tío, quita coño, jo, que puto, ay, que putada, quería pegarme a la pared, y cuando, que injusto, tirase la ulti, tira yo el flash, lo único que, al salir de la ulti, me ha matado, no, sin más, es lo que hay, tíos, es lo que hay, vale, esto es para pokear y tal, pero sinceramente, voy a pillar esto, más que nada, porque son AD, 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 pero son todas ADs, así que, chaleco, así se cura menos con, con el heal, se cura menos con Senna, este puto se cura menos, es una guerra genera menos vida, está bien, ¿por qué? porque inflige, metes lo de ir a graves, y eso es lo que hacer y la grave, es disminuir toda la curación recibida, la puto es, las demás líneas, a AD 1000 lo ha hecho bien, pero, es que un eco rompe muy rápido la torre, podemos ir a por este, yo creo, tengo flash, un buen flash W, y no se lo espera, bueno, parece que, nos vamos a ser gordito, un minion más, y nos pira más, vale, aquí, tiradle entre el oráculo, que suelen guardear por esta zona, vale, aquí, hay un guard, vamos a romperlo, oh no, me ha dado, como soy un pinpollo, vamos gatito, sal, dale amor gatito, dale amor, no tiene, no tendrá la ulti, no, no, te jodiste, mira, pues nada, llenar esto de pinpollo, chicos, es lo que hay, vale, voy a tirar la ulti para, oh hijos de puta, hizo flash, golfa, golfa, vale, pongo aquí un pinpollo, vale, le he dado a mi fuerte un colaco, nice, como item mítico, me pilla el mandato, el mandato imperial, porque es la puta hostia ese item, voy a ir en plan, ah, le salió mal el barril, jiji, lo hizo mal, lo hizo mal, hizo mal el combo, ping, ping, vale, nice, vamos a poner aquí un pinpollito, cuida que tiene el ulti, yo me iría, encima es el asesino, y nos revienta en cero coma, vale, ahí la cago un poco, esta, bueno, me meto yo a full, y ala, a chuparla, vale, bueno, bien, nice, me hace un pin, el enter el oráculo, por si hay guards por la zona, no, joder, le ha dado a los pollitos, me cago en la puta, me trolean los gatos, a ver, vale, está su red, pero yo diría de irnos más que nada, porque mirad el mapa, cuando no hay visión, y no hay nadie en el minimapa, cuidado, vale, a ver, me queda mil, me queda nada, 4 o 40, me queda, vas a esperar, ah, bueno, puedo vender un pin, no, solo uno, nice, nada, así salgo ya, vale, te voy a echarle con zarzas, así si me golpean, se hacen daño a sí mismo, os dije que me pillaba, al final mandate imperial, por el simple hecho, de que cuando ralentizas, los tuneas, dejas al enemigo marcado, y entonces, pues, hace más daño después, porque dejas marcado, y tus salidas, se hace más daño, esas vainas, así que, es típico ítem de support, que toca las pelotas un huevo, pero además de darte resistencia, vida y esas mierdas, encima te da daño, y luego te da esa mierda, que es la hostia, hay un puto comien, se lo hace a Ignar, Ignar puede con ella de sobra, pero si voy yo, a lo mejor no, me la tiro a la ulti, bueno, no le sería perdida tiempo, yo creo, vale, ahora sí, imagina para parar a este puto, no, pero, no, Kaisa, cuidado, bien, nice, ya sé, chicos, el combo de, uh, vale, nice, el combo de la W y la Q, que es un CC continuo, y toca, ay, coño, podría haber curado a, a Kaisa con la fruta, bueno, no se queda yo, no es culpa de mí, es culpa de los gatos, si es que mirad, la cara del croma, si es que tiene cara de placer, es normal que se coma todas las frutas, ok, no he sido yo, ha sido ok, vale, ya os comento, la putada del tema de, de este mapa, del rojo, del red, es que aquí no hay hierbas, y eso jode mucho a Makai, porque los pingpollos son algo muy importante, y si no hay hierbas, pues no se, no mutan, los gatos, no se dopan, no sé si es que se esnifa las, las plantitas estas, pero es que mirad, que se, joder, se hacen más grandes, y tienen mayor efecto, vamos a pilar, vamos a poner el interior de la orácula, a ver si tienen warts por la zona, quitar warts es algo muy importante, vale, se ha metido a full sin mí, yo que si, el tanking, y se meten solos, bien chicos, bien, es, es la puta del king azul, que no aguanta una mierda, pero no aguanta nada, vale, me vas a iniciar la w ahora, contra 3 tengo la w mejor, vale, 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 está aquí, ok, a ver si podemos hacer algo aquí, tengo la ulti, desde luego, si se mete alguien, debería ser yo, o no, vale, hasta luego, vamos a darle, a la torre, vale, tío, la ulti, vale, esto un doble, no, pero, tío, gran plant, te dejáis a roger a ti, hijo puta, no, 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 quiero morir, no cabrón, tío, le he dejado la kill gratis, ahora en plan, la de Miss Fortune, llega una simple Q, y matamos a Miss Fortune, que a ver, al final la he matado, pero, todo por el mandato imperial, pero bueno, NP, NP, un saludo de Flower, un saludo de Sucio, bonito nombre, un saludo de Blue Hunter, y gracias por seguirme, Arturi, tú, Naue, Yoki, Cuervo, Blue Hunter, muchas gracias, chicas, ¿qué nos pillamos ahora? A ver, sinceramente, viendo el equipo que tienen, Apex no tienen, y el rostro espiritual me vendría bien por la pasiva, pero me voy a pillar el Corazón al Muerto, ¿por qué? Porque me da armadura, vida, y me da mazo de velocidad, movimiento, cosa que agradezco mazo, se nota luego un huevo como aquí, a la hora de entrar encima, y con estas botas, así corro luego más, es muy nice, hasta luego, Kai'Sa, hay un puto comien, a Ilyshin, ha puesto el ward por poner, yo creo, más que nada, pero bueno, NP, ha sido una de, para demostrar, nada, ah, no, su render, no, tíos, bueno, pues nada, chicos, siento que la partida ya dura tan poco, pero bueno, yo la subo, porque yo creo que me ha rentado, yo creo, me lo he pasado bien, así que nada chicos, like y esas mierdas, chao.